Solo contigo, solo voy a estar contigo, quiero detener el tiempo, cuando tú me miras y yo siento lo mismo que tú, cuando te envío siento que me estoy enamorando. ¡Suscríbete al canal! 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 Chicos estamos desde la página de Sony Music Perú Así que Chicos estamos por aquí desde Onda Cero La radio Que mañana comienza la primera entrevista Desde muy temprano Bienvenidos a su coche de la mano Yo soy de la mano Yo soy de Willy Perú Deberá cruzar a vivo de ahí ¿Qué me pasó? A ver Chris ¿Dónde pasó algo? Nada, nada No tan mal Yo... ¿Me ayudas de salir en SNAP? Así con ellos de fondo y así Perú ¡Perú! ¡Perú! Perú Perú Denisse y a lo mejor le pones a cazar Denisse y Camacuara Denisse Denisse Yyyy ¡Querú! Eh... Renato, ¿Varon? Renato, ese es el aire condicionado Mira, eso es todo bien Gracias a ti Richard Jairo Jairo Para que hables con Roddy que esta afuera Para que pase Roddy nada mas, porque el otro tiene movilidad Pidele tu mochile Jairo 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 También Damien Jairo Jairo Jajajaj Jairo 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 ¡Hey, hey, hey! ¿Qué mas, qué más, qué más? ¡Heyy! 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 ¡Sí, no voy pa' allá! ¡Sí, no voy! ¡Sí, no voy! ¡Sí, no voy! ¡No! ¡Oye la paz! ¡Aquí será la paz! ¡Y pegará tu corazón! ¡Puérate la ilusión! ¡Oh, qué bonito! ¡Está más en vivo! ¡Mirá que está más en vivo! ¡Sí, mi 5 y el! ¡Mirá que está más en vivo! ¡Saludito gente! ¡Los quiero mucho! ¡Deseas por todo el cariño! ¡Morando! ¿Quiénes son? ¡Somos 100 CO! ¿Quién está hablando? Está hablando... ¡Ah! ¡Adivinen! ¡Eso! ¡Lleven el rumen! ¡Fuérrense! ¡Claro! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Tenemos eso en el video! ¿Qué? si que duro ¿también? este... César César ¿es que quiere decir que no? César, César César ¿te le tomas una foto? ¿te le tomas una foto? ¿cá? ¿sí? ¿cá? Espera, espera ¿dónde puede venir? ¿sí? ¿cá? Hola Aquí estoy de nuevo, ¿no? ¡Ay, gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Ésale, ésale! ¿Sí? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Sí! 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 ¡Mamá, estoy en la tele! ¡Gracias! 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 ¡Hola Kenji! ¡Un besito! ¡Muchísimas gracias por todo el apoyo! Pero de pronto te damos un besito y un abrazo bien grande ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El chiquitano! ¡El chiquitano! ¡El chiquitano! ¡Muchísimas gracias! Listo chicas, muchas gracias. Ah, buen punto. Dale, dale, no te preocupes. Sonríe, sonríe que sale. No, 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 pero no. Gracias. Espera, espera, yo quiero hacer algo. Ah, ya. Muchas gracias. Sí, oye. Claro. Sí, sí. Oye, muchas gracias. Ah, está bien. Ven aquí, ven eso. Pero con flash. ¿Cómo es? Pero ¿dónde la va a dar? Sí, sí. No te voy a dar. Amigo. Última foto, por favor. Chao, chica. Gracias. Chao, mi amor. Chao. 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 Comiso, por favor. Aviso. Hola, ¿cómo está el hablo? Hola, ¿cómo se habla? Hola, ¿cómo está el hablo? Hola, ¿cómo está el hablo? Hola, ¿cómo está el hablo? Muchísimas gracias, en serio. Muchas gracias. 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 Cuidado, cuidado. Chicas, cuidado. Por favor. Suban arriba. Gracias. Hola. 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 Hola.